Elías Gómez Barajas, entrenador de judo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antes de todo, muchas gracias por la entrevista. Y preguntarle, en términos general, cómo estuvo el nivel de la competencia de judo en esta universidad regional. Muchas gracias, Chepe. La competencia estuvo muy bien en general. A tiempo se inició todo en armonía desde la Junta Previa en adelante, todo bien. Estuvo presente en este sector de deportes en la reunión. Y dar la bienvenida a los participantes. Estamos, en cuanto al progreso, los muchachos van para arriba, van poco a poco creciendo. Pero necesitamos un espacio adecuado para que se pueda tener todo el equipo completo de judo en la selección completa. Y tener de dónde escoger. Pues vamos trabajando. Tuvimos buenos fogueos este año. Y eso sirvió para que el resultado de ahora los gobiernos sean lo mejor. Sin embargo, necesitamos mucho más fogueo. Y necesitamos que se difunda esto en las cuatro zonas. Si hubiera, por ejemplo, zona sur, zona norte, zona centro norte. En zona centro ya tenemos. Se sacaría un mejor equipo, así como se hace en otros deportes. Un mejor equipo grande de donde tener algo para luchar mejor por nuestra universidad. Y por último, profesor, preguntarle, de sus muchachos, pupilos, ¿quién le vio más por eso? ¿A qué participante de las aires de la UAS? Primero, pues no puedo echarme yo de que yo lo esté. Estamos entre los dos. El profesor Florán, que es el jefe de la rama, y su servidor, estamos trabajando en equipo. Junto con los muchachos que también se han puesto la camiseta para hacer un mejor papel a favor de nuestra institución. Entonces, los muchachos que se vieron ahorita que van mejorando, y es claro, porque si se toman dos sesiones de entrenamiento en el día, va a ser la base mejor. En femenil, no apagó la costa peregrina, en la categoría de 57 kilogramos. Y Mervyn Leiva, que ganó, voy a hacer otra vez, ahí no tuvo adversario, ya que el contrincante de su categoría de menos de 55 kilogramos no pudo venir. No vino al torneo, que esos dos pasan directo, pues de ahí como región. Entonces, ahora en el Nacional, que va a ser en Puebla, aproximadamente en el mes de mayo, pues esperamos que, si el sorteo favorece a veces, se pueda lograr en algún lugar. Pero esos pueden hacer un mejor papel que los demás que hoy no tuvieron ni siquiera la oportunidad de foguearse. En este tipo de eventos, pues es muy importante. Así es que, pues esperemos que pronto tengamos un lugar mejor, y que se difunde esto a nivel, y les pedimos a nuestras autoridades que vean la posibilidad de que se difunden las cuatro zonas.